La secuencia fílmica recoge a la familia Bejar, fundada por Bención Bejar, más conocido por Vitalio, procedente de Turquía, y Esther Bejar, procedente de Turquía también. Coinciden los apellidos sin ser familiares y habiendo nacido los dos en Turquía, se conocieron en Bayamo, Cuba, en Cubita Bella. De este matrimonio nacieron ocho hijos, cuáles dos murieron muy chiquitas, y aquí en la primera secuencia están viendo a Raquel, que procreó dos hijos en unión de Marcos a Nono. Le sigue Daniel, que se casó con Raquel, una mexicana, donde tuvieron tres niñas, y mi hijo hermano José, que nunca se llegó a casar, y que fue asesinado vilmente en esta ciudad de Jallaría. Este curita, pues, se casó con Soyla Fonseca, y tuvo tres hijos, los cuales verán más adelante. Jacobo, que recientemente murió en Houston, hace exactamente un mes. Y mi hermano Alberto, que viva mucho, pues, procreó tres varones con Ester Novik, que actualmente tienen como ocho o nueve niñas. Jacobo, que se casó con Ester Novik, que se casó con Ester Novik.